Ahora nos vamos a trasladar hacia las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Alex Vigo se encuentra en el lugar y nos trae información importante respecto de aspirantes a ser jueces y fiscales en nuestro país. ¿Cómo estás Alex? Cuéntanos, ¿cómo va este proceso? Muy buenos días, Julio. Efectivamente, aquí en la Universidad Mayor de San Marcos es donde se va a realizar este proceso de admisión. Son más de 5.000 abogados los que están en estos momentos ya llegando a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Son más de 5.000 abogados que esperan lograr acceder a una de las 1.261 plazas para jueces y fiscales. Podemos apreciar en estos momentos todo el control de seguridad que se viene realizando con cada uno de ellos. Hay control biométrico también. Hay un minucioso control al momento de ingresar mecanismos de seguridad para evitar y lograr que todo se desarrolle de manera transparente. En estos momentos nos acompaña el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Orlando Velázquez, quien nos va a dar detalles de todo este proceso que se realiza el día de hoy donde participan más de 5.000 abogados. ¿Para cuándo ya estarían los resultados luego de este examen que se va a desarrollar durante varias horas? Sí, tenemos un protocolo. Ya como ustedes están observando, es el momento en que se están haciendo todos los preparativos para la prueba que parte del ingreso que es de las 6 de la mañana, ya están haciéndolo todos. El control biométrico es una contribución extraordinaria de la RENIE, todo el sistema implementado por la Universidad de San Marcos para verificación, control, registro, indicación y guía para las aulas y todo lo que significa el ingreso. De tal manera que esperamos que a las 9 de la mañana estemos en condiciones de comenzar la prueba. Siempre hay imponderables porque eres uno de los exámenes más concurridos, de mayor asistencia, también por el número de vacantes, con 1.260 vacantes, y eso pues ha creado toda una expectativa ya de más de 5.000 postulantes, casi 5.500 postulantes, que es inédito dentro de las convocatorias casi del CNM. Eso ha generado todo un montonamiento de gente que a pesar que se ha abierto desde las 5.00 de la mañana, recién han empezado a venir cerca de las 7.00 y eso bueno, es habitual, pero estamos regulando de tal manera que 9, con la tolerancia de siempre hasta 9.15, empezamos la prueba. Ahora, dentro de estas plazas, ¿cuántas son para jueces, cuántas son para fiscales? Y hay que destacar de que es a nivel nacional, ¿no? Sí, son 304 plazas para jueces y 956 para fiscales. Es decir, pues, hemos sacado todas las plazas de fiscales, con lo cual creemos que la provisionalidad se reduciría casi ya al mínimo. Hemos logrado capitalizar, sistematizar, ubicar todas las plazas, porque creemos que la provisionalidad debe terminar, que es uno de los problemas que tenemos en el sistema judicial. Y ahí, pues, la cantidad de postulantes, pues, el atractivo justamente de las plazas. Julio, te escucho a tu interrogante desde Estudios. Alex, sí, sería interesante que nos comente allí el doctor Orlando Velázquez exactamente qué criterios son los que se van a tomar en cuenta en esta evaluación y cuál es el siguiente paso con los que califican esta etapa. Sí, Julio. Queríamos saber, Julio Navarro desde Estudios pregunta, ¿cuáles son los criterios para esta evaluación? ¿Cuántas son las etapas de evaluación por las que tiene que pasar un aspirante para juez y otro aspirante para fiscal? Bueno, nosotros, cuando hablamos de la cantidad de jueces fiscales, son precisamente los genéricos, pero estamos hablando en este momento de un promedio de 36 especialidades que se tiene tanto en lo judicial como en la fiscalía. y hoy día que se han incorporado otras, otras, como anticorrupción, fiscalía, y todo lo que significa corrupción de funcionarios, violencia familiar. Es decir, pues, las especialidades son tal que ha permitido que el día de hoy tengamos que atacar todas las áreas del delito. Y lo más importante es que la coordinación estrecha entre el Poder Judicial y la Fiscalía se ha dado que ha permitido la ubicación de cada una de ellas. ¿Cada postulante, por decir, de acuerdo a la especialidad, es un examen distinto? Por supuesto, usted postula en el área civil, pero en el área civil existen otras especialidades. Y la última que se ha incorporado es justamente violencia familiar para la asistencia de mujeres, por ejemplo. Entonces, de ahí que se hace una prueba para cada especialidad. De ahí lo complicado que es este examen, tener pues 36 especialidades y el trabajo que se ha tenido pues desde dos días antes en que hay un encierro donde están los agentes a marco del CNM, los fiscales, notarios, para trabajar de forma muy, muy, muy aislada y absolutamente anónima las pruebas que ya se han elaborado y en este momento están en pleno proceso ya de entrega en las aulas. Eso es importante precisar, Julio. Aquí las pruebas se elaboran horas antes del proceso y especialistas de distintos ámbitos, de distintos campos se encargan de elaborar estas pruebas de manera ya como internos, ¿no? No pueden salir de esta sede. Un encierro absolutamente aislado, no tienen reloj, no tienen llave, no tienen ningún celular, nada en el encierro. Un control que hace la Fiscalía, que hace la notaría, que hacen las autoridades, tanto de CNM, etcétera, de manera pues que desde 36 horas antes ya se han encerrado y hacen todo ese proceso complicado, las máquinas están adentro y todo el trabajo que tienen que realizar. Ahora, los resultados, ¿para cuándo ya estará dándose a conocer los resultados y quién se encarga de todo este proceso de evaluación? La prueba de conocimiento empieza a las 9 de la mañana, debe terminar a las 11.30 de la mañana el proceso de conocimiento. Después se realiza, ya, cuando se termina la prueba de conocimiento, mientras los puntuales entran a la prueba psicológica, ya empieza todo el proceso, tanto en la maquinaria como en el personal especializado, para la tabulación, la calificación. Y creemos nosotros que entre un periodo de 3 de la tarde tendremos ya los resultados. Y esperamos que entre 3 y media y 4 de la tarde el pleno del CNM debe estar aprobándolo. O sea, más o menos en promedio de 4 de la tarde estaríamos ya automáticamente incorporándolo en el BOM, en el sistema digital, para que los postulantes conozcan automáticamente sus resultados. Aprovechando que contamos con su presencia, ya cambiando de tema, queríamos ver si nos puede dar algunos, cómo va la investigación que se sigue al jefe de la OMP, al señor Castillo. Había, está mucha expectativa ante esta investigación que sigue el Consejo Nacional de la Magistratura. La ponente con el equipo de especialistas han trabajado todos estos últimos días. Ya tengo entendido que han concluido el día viernes con las preguntas, con las entrevistas a cada uno de los actores, al jefe de la OMP, a la doctora Guerrero, a los gerentes, etc. Y esta semana concluye ya in situ, para toda la información que tiene, todo aquello que para ellos representa la información in situ, actores, escenarios, etc. Lo terminan de la semana y a fines de esta semana que viene deben tener el informe final para pasar al pleno y ahí se determinará si la inmediación preliminar concluye con archivamiento o se abre investigación sancionadora ya. En este caso sobre su elección, básicamente. Por supuesto, esa investigación sancionadora que tiene ya poquísimo tiempo, etc., de llevar o a la absolución o a la destitución definitiva. Muchas gracias. Esa es la información que tenemos entonces desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde en breve se iniciará esta evaluación a más de 5.000 abogados que esperan acceder a las vacantes, que son 1.261 plazas para jueces y fiscales. Adelante contigo, Julio, en Estudios. Muy bien. Muchas gracias, Alex. Entonces, con esta información, bueno, ahí está este proceso de admisión, una de las etapas de este proceso de admisión, para 304 jueces y 956 fiscales, que son las plazas que están disponibles en este momento para reforzar el sistema de administración de justicia de nuestro país, que tanto necesita, sin duda.